Cada lágrima derramada, cada gota en la tierra Es un suspiro de mi alma por no tenerte a mi vera Me quedé contando estrellas, cada madrugada se me ha hecho una condena Contigo nada me faltaba, todo lo tenía Ahora me siento solo, no soporto tu partida Te recordaré, cada noche y cada mañana cuando despierte al amanecer Mis latidos serán tuyos y con eso viviré Lo nuestro será eterno, no te olvidaré Los sentimientos que me abordan son deseo y pena Por no poder disfrutar, te paso la noche en vela Recordando cada instante que me regalabas Todo se fuma, hoy ya no queda nada Contigo nada me faltaba, todo lo tenía Ahora me siento sola, no soporto tu partida Te recordaré, cada noche y cada mañana cuando despierte al amanecer Mis latidos serán tuyos y con eso viviré Lo nuestro será eterno, no te olvidaré Te recordaré, te recordaré Cuando mire nuestra foto, entre lágrimas sonreiré No habrá recuerdos más tristes que no poderte tener Si vuelves a mi lado, yo te cuidaré Te cuidaré Ay, pero yo creía que me querías Me lo demostrabas cada día Pero yo creía que me querías Me lo demostrabas cada día Te recordaré, cada noche y cada mañana cuando despierte al amanecer Mis latidos serán tuyos y con eso viviré Lo nuestro será eterno, no te olvidaré Te recordaré, te recordaré Cuando mire nuestra foto, entre lágrimas sonreiré No habrá recuerdos más tristes que no poderte tener Si vuelves a mi lado, yo te cuidaré Te recordaré, cada noche y cada mañana, al amanecer y cada madrugada No habrá recuerdos más tristes que no poderte tener